Me encuentro en Inglaterra, ahorita son las 3 de la mañana pero ha sido tan interesante la clase que no he parpadeado casi en ningún momento ¿Usted me podría recomendar qué investigaciones se han realizado justo sobre la aplicación de los NEC en el Perú que podrían ser relevantes? Sí, yo no he sabido que se haya desarrollado ya una investigación por lo menos a nivel de tesis, sí, he sido jurado ya de tesis de un trabajo para adoptar el grado de maestro en gestión de la construcción en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Entonces, allí tenemos esa investigación que está más del lado académico. Yo diría que hoy se está construyendo una serie de experiencias que todavía son inéditas a partir de no solamente de la aplicación del contrato, sino también hay una fuente de material que yo creo que debe ser, es muy valiosa, que están en las asistencias informales escritas de los dispute boards y están escritas también en las sumisiones, en las decisiones a las sumisiones formales que han recibido los dispute boards. A mí me parece que esta documentación, que evidentemente tiene un carácter bastante reservado, pero claro, las entidades responsables creo que de alguna manera deberían poder evaluar la posibilidad de construir un cuerpo de conocimiento que se desprenda del tratamiento de estas asistencias informales, pero sobre todo yo diría de las sumisiones formales. En el caso de los proyectos de la reconstrucción con cambios, estamos teniendo bastante actividad en temas que son, diría, son un término muy peruano que está relacionado con la comida. Son discusiones extremadamente suculentas, sabrosas y muy enriquecedoras entre los miembros del DAP y realmente son situaciones en las cuales estamos desarrollando, desplegando aplicación pragmática del contrato en la solución de lo que las partes esperan de nosotros, en la solución de la controversia. Sí, muchas gracias. Sí, justo como usted comenta, esta parte de los dispute boards seguro está teniendo mucha información muy relevante que a futuro seguro también va a dar muchas lecciones aprendidas. Otra consultita pequeña más. Justo comentó que los panamericanos habían ganado un premio en la aplicación de los contratos NEC. No sé, ¿dónde podría encontrar información referente a ese tema? Bueno, yo me enteré por noticias, digamos, NEC, que siempre, digamos, ando revisando y en su momento me enteré por NEC, sin embargo, pienso que hoy día, digamos, todo lo que es relacionado a la información del proyecto Juegos Panamericanos está en manos del proyecto legado para los Juegos Panamericanos. De hecho, les comento que formo parte de un dispute board para un proyecto que está enfocado en construir un centro biomédico para atletas de alto rendimiento que se viene desarrollando por parte del proyecto legado para los Juegos Panamericanos que no es una opción F, es una opción C, pero lo que trato de decirte es que la institución está viva y creo que sería materia de que te puedas aproximar, digamos, a la institución. Si quieres, escribe, te puedo poner en contacto con el gerente del proyecto de legado que también participó en los Juegos Panamericanos y tal vez a partir de él puedas llegar. Yo estoy escribiendo mi correo electrónico en el chat para que puedas tomar nota, en particular y en general participantes. escríbeme ahí, yo te puedo poner en contacto con esta persona para que puedas ver cómo se desarrolló esto. A mí me parece que esto fue desarrollado por Mace, justamente hice una referencia, un documento bien bonito, me gustaría que ustedes pudieran bajarlo. Es algo que creo que una institución importante como Capeco podría desarrollar para la industria de la construcción, un plan estratégico del sector de construcción sería un aporte. Cuando digo Capeco me refiero al conjunto de empresas vivas de la construcción, pero que en este caso este documento de Mace que he presentado es un planeamiento estratégico del sector de construcción que pone a disposición del gobierno. Muchas gracias, ingeniero. Justo no tenía conocimiento del proyecto legado de los Juegos Panamericanos. Sí, muy bien. Entonces, nada, escríbeme con confianza, Benjamín. Gracias por tus intervenciones. Estimado participante, no sé si habría otra inquietud, alguna consulta acerca de lo que hemos visto hoy día, que hemos dejado ya el camino allanado para entrar ya en pleno NEC en la próxima sesión. Ingeniero, ¿qué tal? Buenas noches, le saluda Livia. Hola Livia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Una consulta, ingeniero. De repente usted en la presentación, bueno, en la exposición de tan importante que en realidad son estos contratos, ¿será que nos va a poder compartir un buen procedimiento de gestión de los cambios? Sí, yo creo que sin duda en el desarrollo, en particular cuando hablemos de la importancia de la gestión, porque nos vamos a mover en esta mandala, en este abanico de elementos, pero entrando. Nosotros vamos a entrar a la cláusula 60 y allí vamos a ver justamente por qué el elemento o este tratamiento de la gestión de cambios, que se llama eventos compensables en el caso de los NEC, por qué es, cuáles son los elementos diferenciadores y cómo deberíamos nosotros tomar eso como posibilidades para armar nuestro propio procedimiento de gestión de cambios. Sí, sí lo vamos a ver. Y ya, otra consulta. Sí. Si bien es cierto que la 60, o la cláusula 60, habla de los eventos compensables, en la ficha, la ficha 1 del contratista o contratante, he visto que incluyen o mencionan que solamente ciertos eventos se van a considerar. Por ejemplo, en algunos casos no consideran la falta de respuesta oportuna, que sin embargo, en las cláusulas generales de este contrato sí está. ¿Qué sucede si es que hay una consulta técnica respecto del diseño y, en este caso, no responden el tiempo? ¿Sería un evento compensable? Sin embargo, en la ficha no dice que podría reconocerse, pero ¿podríamos acceder a la cláusula general de la cláusula 60? ¿Si es posible? A ver, yo te diría que el tratamiento que vamos a tener del curso va a estar enfocado al NEC, digamos, este, original, ¿ya? ¿Por qué te diría eso? Porque, de alguna manera, si nosotros, digamos, entramos a temas muy específicos de los contratos que actualmente están vigentes, podríamos estar, digamos, tocando el delicado terreno de información que es reservada. Podríamos generar una discusión sobre un escenario hipotético en el contexto de las clases y yo allí sí te podría dar mi apreciación, ¿no? Digamos, un poquito con perspectiva, de repente, de Spielberg, ¿qué es lo que leería o cómo trataría de leer, digamos, estos aspectos, no? Ok, ingeniero. Y una consulta final. Sí. En su experiencia, de repente, ha visto que, porque, mire, los contratos F, entiendo que el contratista subcontrata bajo los términos del contrato NEC 3 y entre las opciones tiene la opción A, la opción B. En la opción A entendemos, me parece, que es de suma alzada. Entonces, ¿qué sucede si es que al subcontratista, el contratista no le hace, pues, el caso que debería de ser? Se entiende que es un contrato colaborativo, participación en ambas partes. Sin embargo, creo que el contratista no tiene ese enfoque. Ha visto, de repente, en su experiencia, que el subcontratista recurra a la entidad, que en este caso sería a la autoridad de reconstrucción con cambios, para que pueda intervenir y no verse afectado por la falta de respuesta del contratista. No lo he visto. Sin duda, lo que debe ocurrir es que haya una, digamos, un evento compensable de un subcontratista, debería ser tratado por el contratista, para ser elevado como el evento compensable hacia el contratante. Esa es la secuencia. ¿Por qué? Porque recordemos que en este caso, en el caso de los proyectos, en el caso de la opción F, el riesgo financiero, bajo, ojo, tenemos varias cotas para que esto no sea un, algunos le dicen, para que no sea un bolsillo de payaso, son para el Estado, ¿no? Y no es fácil. Pero, sin duda alguna, como modelo, el riesgo financiero está en las manos del contratante. Eso es, entonces, no debería ser un escollo el hecho de que haya una, un evento compensable del subcontratista, y que este sea elevado hacia el contratante. Ahora, sin duda, hay, hay, hay algo que es importante en general, no hablo de reconstrucción con cambio, ni, ni tampoco hablo de panamericanos, pero en términos generales, hablo del, del sistema de entrega, gerencia de construcción a riesgo, si hay esto que yo mencioné, no sé si me pescaron la idea cuando yo dije, ¿qué soluciona un colaborativo IPD con relación a un constración, a una gerencia de construcción a riesgo? Creo yo que, que, que trata de aportar que la colaboración contratante-contratista chorree hacia, hacia los subcontratistas, y que no ocurra que la colaboración muere en la fotografía contratante-contratista, ¿no? Sino que en la foto también salgan, pues, los de abajo diciendo, oye, sí, esto fue colaborativo, ¿no? Este, por, si eso no se cuida, y, y, y voy a dar mi apreciación en términos muy generales, si eso no se cuida, ni idea si podemos estar haciendo un, 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 una, un balance hacia arriba, pero con un desbalance hacia abajo, y creo que eso no es saludable para, para la industria, ¿no? O sea, en general, si el contratista tiene un contrato muy balanceado como el NEC3F con su contratante, esto debería ser, debería vivirse hacia abajo también para generar ese, ese ganar-ganar, pues, ¿no? Claro. Listo, ingeniero, muchísimas gracias, seguramente estaremos preguntando más, más adelante. Claro que sí, con todo gusto. Listo, gracias. Muy bien, no sé si hay alguna, eh, alguna consulta más, estimados participantes. Buenas noches. Hola. Hola, Robert Calvo, ¿cómo estás? Gracias. Una consultita, solo para algo breve, en el, en el curso que estamos llevando, en el cual, te agradezco la exposición y la paciencia, vamos a ver casos, sería interesante ver casos. Sí, vamos a ver casos, porque, como digo, nos interesa conocer el NEC3F, pero nos interesa también, no solamente verlo en forma absoluta y como forma única, si no tengo NEC, que entonces esto, este curso no me sirve. Yo lo que creo es que, eh, me, me interesa mucho que, poner, de, al costado casos de, de, qué es lo que dice el NEC, cómo se está viendo en contratación pública, y, y, en gran parte de la contratación privada, y vamos a ir haciendo esa lectura más horizontal, comparativa, para que les sirva, pues, a ustedes, eh, con este, esto, y tomar las lecciones aprendidas del NEC, y llevarlas, no sé, mañana, a una aplicación práctica de mejora, en lo que estemos haciendo particularmente, ¿no? Excelente, gracias. Ok, Jorge. Eh, una última, profesor, disculpa. Sí, claro, Luis, adelante. Sí, es, era para el caso anterior, que estaban hablando de los eventos, de los eventos compensables de su contrapista. Yo entiendo que el, quien tiene toda la responsabilidad es el, el gestor, ¿no? Entonces, él, él, él es quien asumiría, eh, eh, los eventos compensables, los asumiría como suyos, porque en su contratista no tiene relación directa con el contratante, ¿no? Entonces, él los asumiría y él presentaría, por supuesto, ¿no? es, es, lo que dices es correcto, es decir, eh, cuando yo decía, eh, digamos, hay este, este escalamiento, es porque si efectivamente hay un evento compensable, real, ¿no? Eh, este, este surge de un determinado paquete que esté desarrollando alguno de los subcontratistas, o puede surgir de algún paquete que esté desarrollando como obra directa al contratista. ¿No? Esto tiene que escalar. Pero si, digamos, que si no se tratara de un evento compensable y, y más bien se tratara de un error, imagínense, vamos a ponerse en esta botella una negligencia del subcontratista, no, no cabe duda que con, que el gestor es el que asume. Entonces, yo he visto casos en los cuales efectivamente, eh, el, el subcontratista falló, no, no, no comenzó a producir a la tasa. Entonces, ya el contratante tiene cerrado, ¿no? Cerrado, el, digamos, el acuerdo, que este paquete se va a ejecutar a este precio y con esos términos. No hay evento compensable, pero tengo que cumplir. Entonces, los salvavidas que le tire el contratante, perdón, el contratista principal, el gestor al subcontratista, eso lo tiene que resolver el contratante, el gestor con el subcontratista, ¿no? Porque hay que ver por qué sucedió también. Podría darse el caso de que pudiera haber habido, como he puesto en la premisa, una negligencia del subcontratista. Pero sí, es lo que tú dices es cierto. Si el subcontratista falla, el que pone el pecho es el gestor. Gracias, Ana. Hola, ¿qué tal? No sé si se habrá dado el caso en alguno de los contratos en los que todos los subcontratistas hayan estado también con contrato NEC. ¿Se podría decir que ese sería el objetivo a largo plazo? ¿De que todos los contratistas tengan también el contrato NEC? Sí, yo creo que debería ser así. Me parece que el espíritu debería ser que cada uno en su respectivo modelo tenga un contrato NEC en el sentido de que se rescate, por ejemplo, la distribución balanceada de RIA, los mecanismos de compensación, la perspectiva de colaboración que ofrece el contrato NEC y que no, y que la colaboración no muera en el contratista gestor principal y que de cara hacia abajo no haya colaboración, pues, o sea, eso no tiene mucho sentido. Allí, pienso yo que en términos generales hay que estar, digamos, un poquito atentos y ayudando a que en este proceso de aprender a trabajar colaborativamente, esta colaboración chorrea hasta hasta el subcontratista. subcontratista. Gracias. Muy bien. Muy bien, muchas, muchas gracias por su consulta. Les agradezco su presencia en la sala y nos estamos viendo a la siguiente sesión para entrar ya de lleno a tema. Me despido de ustedes agradeciéndoles y deseándoles un extraordinario fin de semana. Que tengan muy buenas noches. Gracias. Gracias, Luis. Buenas noches. Gracias. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero.